hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza de starboard yo soy lobo y como bien dice el título hoy traemos la review del personaje doctor strange doctor strange que siempre había sido un personaje para pvp para duro dimensional y conquista pero que ahora con su t3 lo han convertido en una auténtica bestia parda para el pv para jefe molde y para jefes mundiales se ha vuelto muy pero que muy muy poderoso aquí tenemos todas sus estadísticas lo único que tenemos al máximo es la probabilidad de crítico y la esquiva daño crítico un 189 ignora defensa un 32 ignora esquiva un 28 aquí tenemos toda su equipación al 25 con urus de ataque de energía índice crítico y daño crítico aquí tenemos todas sus habilidades al 6 mejora de tipo detonación en el puesto número 4 aquí tenemos bonificación de conjunto turbo con un 30% de aumento en todos los ataques y aquí tenemos colocado un ctp de ira otro ctp que le vendría muy bien ahora que se ha convertido en en una bestia parda para luchar contra jefes de un desperdicio el por ejemplo antes le venía bien muy bien un ctp de autoridad ahora con el nivel que ha alcanzado de potencia ahora lo que le vendría bien sería un ctp de energía y ya para realizar el rizo pues entonces ya sería un ctp de ira que no tenéis ctp de ira meterle uno de energía que también le va muy bien al personaje y también se le saca mucho potencial con la nueva fuerza que ha ganado aquí tenemos el uniforme lo tenemos en mítico con esquiva ataque de energía penetración de defensa esquiva y daño crítico aquí nos piden de uniformes el hul el de hul de thor ragnarok el de wang de doctor strange el de fauces negras de infinity war el de spiderman también de infinity war y el de iron man también de infinity war bueno aquí ya habéis visto cómo tengo al personaje y ahora sin más vamos a ir a comprobar de qué es capaz este personaje contra los jefes mundiales cosa que antes no podía con ellos ahora es una auténtica máquina de matar aquí lo tenemos contra enano negro que es bastante duro la tenemos aquí en la fase número 40 y la rotación del personaje es muy simple se le da a la habilidad número 5 que lo que hace es que nuestras habilidades se recarguen en un segundo y automáticamente le damos a la 4 a la 3 y a la 2 aquí luego le damos a las 6 esperamos que salgan todos sus clores le damos a la 5 y de repente empezamos a darle otra vez a las habilidades 4 3 2 que la 4 y la 3 son para hacerle daño al personaje y la 2 es para recuperar salud con lo cual estamos continuamente haciendo daño y recuperándonos nuestra salud bueno ya estáis viendo cómo le está bajando la vida estamos en una fase 40 ya no es ninguna tontería y menos y más con enano negro que es bastante duro esperamos que salgan los clones porque si lanzamos la habilidad 5 antes le cortamos el ataque bueno ya estáis viendo con qué facilidad esperamos que salgan los clones le damos a la 5 y 4 3 2 4 3 2 y voy a parar porque si no nos lo vamos a cepillar y nos van a sobrar tres minutos tengo a un compañero que me estaba comentando que su stress no hacía lo hacía suficiente daño un saludo muy aquí hacemos el vídeo demostrativo es muy cambia mucho el tema es que mi compañero no tiene puesto ningún ctp y eso marca mucho la diferencia pero es un grandísimo personaje hace mucho daño y está muy muy bien ahora mismo ahora mismo está muy pero que muy chetado vamos a comprobar aquí contra vamos a ponerle por ignorar esquiva bueno habéis visto en menos de 30 segundos se acaba de ventilar la primera fase de fauces ya habéis visto que el cambio que ha pegado el personaje es un cambio brutal pero brutal es brutal vamos a comprobar aquí contra vamos a poner una fase 25 contra nuestro querido Thanos vamos a ver lo que es capaz la rotación es muy 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 simple bueno ya habéis visto acabamos de llegar a la fase esta de Thanos a la número 11 en 30 segundos ha sido algo rápido y veloz su daño es como ya os digo espectacular aquí por ejemplo he cortado la habilidad antes por lo cual no voy a hacer el mismo daño que antes le he cortado antes de que salieran las animaciones con eso hay que tener mucho cuidado y ahora por estar aquí a explicando me acaban de matar pero bueno lo que os he dicho habéis visto que en 30 segundos ya se ha pasado la primera fase de Thanos aquí he cortado hay que tener muy en cuenta que la habilidad número 6 no hay que cortarle no hay que darle a la 5 antes de que salgan las invocaciones porque si no le cortamos la habilidad pero por lo demás ya estáis viendo que es un personaje que merece mucho 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 la pena ahora ahora su T3 es un T3 poderoso de verdad lo usé yo ayer por ejemplo en la fase 96 de tierra de sombras y eliminó a los personajes de una manera brutal brutal pero muchísimo más rápido incluso que con Fenix ahora mismo es un monstruo de daño tiene un DPS brutal da muy 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 bien el personaje vamos a colocarle a Avispa vamos a colocarle a Coulson digo a Coulson a Nifuri y vamos a ver si hay alguien por aquí a ver si alguno de mis compañeros está vivo o está durmiendo vamos a poner aquí sala pública a ver si aparece alguien rápido y podemos echar una partidita rápida para comprobar cuán válido es para jefe molde ya os digo que sus habilidades son muy fáciles de usar hay otros personajes que tienen otras habilidades que son mucho más complicadas pero este es un personaje que es muy fácil de usar y su daño es brutal es un personaje a tener muy en cuenta sobre todo para subirlo a T3 como ya he dicho antes los CTPs ahora que habría que colocarle ya no son en plan defensivo para duelo dimensional sino sería más bien para PVE entonces los mejores CTPs ahora antiguamente era el de autoridad el que mejor le iba y ahora sería energía o sea el mejor sería ira pero en su defecto energía también le vendría bastante bastante bien vamos a ver si viene alguien menos mal aleluya 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 por fin por fin aquí estamos pues como hemos dicho antes la habilidad 5 4 3 2 esto nos viene muy bien porque la 4 y 3 como os he dicho para hacer daño la 2 para recuperar salud continuamente continuamente estamos haciendo daño y curándonos para más sin ríe su habilidad número 6 carga de una manera brutal o sea rápido no lo siguiente eso está muy pero que muy bien bueno ya habéis visto la velocidad con la que nos lo hemos ventilado veis aquí me he vuelto a adelantar con la habilidad número 6 no he esperado que salieran los clones con el ansia ya os digo que eso es muy importante que esperar a que salgan los clones si no le cortamos la habilidades si no le cortamos la habilidad ahora ya los tenemos le damos a la 5 4 3 2 4 3 2 y ya estáis viendo el daño espectacular que está haciendo el doctor strange bueno pues aquí tenéis estamos contra luna snow y le hemos dado un repaso pero del bueno ya habéis visto que es un personaje que ha ganado una gran fuerza ahora es un personaje muy serio ya no sólo para el tema de duelo dimensional o conquista sino que además para jefes mundiales y jefemolde es un personaje de 10 o sea este personaje no es un aprobado es un excelente excelente personaje muy 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 bueno y nada chicos esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo espero vuestro like si no os ha gustado pues no dejéis el like cualquier duda cualquier consulta cualquier cosa que queráis comentar sobre este personaje u otro dejarlo aquí en comentarios e intentaremos resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy luego y me despido hasta un próximo vídeo